Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase número 2, referida a nutrición y metabolismo. ¿Cuál es la utilidad o por qué nos sirve a nosotros conocer las condiciones que un microorganismo necesita para crecer? Bueno, hay muchísimas utilidades, ya sea porque lo queremos obtener en un laboratorio, porque lo queremos cultivar para obtenerlo, o porque lo queremos combatir, porque queremos evitar su proliferación. En cualquiera de estas situaciones, va a ser de suma importancia conocer cuáles son las condiciones de crecimiento para poder nosotros darle condiciones favorables o no, para que ese microorganismo se desarrolle o no. Para esto vamos a ver algunos procesos, como son aquellos procesos catabólicos y procesos anabólicos. Cuando hablamos de procesos, de anabolismo, de procesos anabólicos, nos referimos a todos los procesos por los cuales la célula se construye. Es decir, de qué manera todos los nutrientes van a ser convertidos en componentes celulares. ¿A qué nos referimos con componentes celulares? Bueno, vimos la división para formar nuevo ADN, nuevas membranas, nuevos ribosomas. Recuerden que cuando la célula se duplica, que permanentemente se está duplicando, necesita duplicar todos los componentes. Entonces, permanentemente se requiere sintetizar y generar estos componentes celulares. Con respecto al catabolismo, son los procesos que conducen a la producción de energía. Estos procesos están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Acá yo les muestro una célula general. A partir de determinadas categorías nutritivas, que ya las vamos a ver, se toman luz, compuestos químicos, distintas fuentes de energía. Pero a partir de ahí, la célula necesita producir o generar esta energía a partir de los nutrientes. Esos son los procesos catabólicos. Los procesos por los cuales se obtiene la energía. ¿Para qué se usa esta energía? Bueno, en algunos casos, para la energía, para que se pueda movilizar la célula, para eliminar de alguna manera productos de desecho, para transportar sustancias, para la biosíntesis, que son todos los procesos anabólicos. Justamente los procesos anabólicos son la biosíntesis de todas las macromoléculas y componentes celulares. El 96% del peso seco son todos los componentes celulares. Proteínas, polisacarios, lípidos, ADN. Y el agua, en realidad, es un 90%. Cuando nosotros hablamos de la célula en total, el 90% es agua. Pero del peso seco, en su, digamos, casi en su totalidad, son todos los componentes. Bien, cuando hablamos de categorías nutritivas, tenemos, digamos, dos clasificaciones. Podemos hablar de las fuentes de energía. De acuerdo a qué fuente de energía utilicen los microorganismos, los vamos a clasificar como fototrofos o quimiotrofos. Y a su vez, dentro de los quimiotrofos, estos quimiotrofos obtienen la energía a partir de reacciones químicas. Pueden ser quimiorganotropos, si se parten de compuestos orgánicos, o quimiotrotropos si se parten de compuestos inorgánicos. Esta es una clasificación. Por otro lado, también tenemos una fuente de carbono. Entonces, dependiendo de la fuente de carbono que tengamos, vamos a hablar de autotrofos, aquellos que utilizan carbono inorgánico como fuente de carbono. Y aquellos que utilizan compuestos orgánicos, como por ejemplo la glucosa, van a ser heterocrofos. Estas clasificaciones son independientes. ¿A qué me refiero? Un autótrofo significa que en general, por ejemplo, las plantas en autótrofos utilizan carbono inorgánico. Pero pueden ser fototrofos o quimiototrofos. Una cosa es cómo se obtiene el carbono y otra cosa es cómo se obtiene la energía. Con respecto a los nutrientes, los nutrientes proveen de energía y todos los elementos necesarios para sintetizar todas las estructuras de la célula. Vamos a hablar de macronutrientes, micronutrientes y factores de crecimiento. ¿A qué nos referimos con macronutrientes? Son aquellos nutrientes que la célula necesita en gran cantidad. Cuidado que acá macro o micro no depende del tamaño que tenga el nutriente. Depende de la necesidad. Macronutrientes son aquellos nutrientes que la célula necesita en grandes cantidades. Por ejemplo, carbono, que lo puede tomar a partir del dióxido de carbono o de compuestos orgánicos. El oxígeno lo puede tomar a partir del agua o del oxígeno en sí o de compuestos orgánicos. El fofro, el azufre, el potasio, lo puede tomar a partir de fosfatos, sulfatos y demás tales. Y ahí está un poquito la utilidad de cada elemento en sí. Con respecto a los micronutrientes, en general estos micronutrientes suelen ser metales quejados. Cuidado que el hecho de que se requieran en pequeñas cantidades, porque los micronutrientes se requieren en pequeñas cantidades, eso no significa que sean menos importantes. Muchas veces una célula se puede morir por no tener cromo, como también se puede morir por tener exceso de cromo. Pero es necesario en una pequeña proporción, indispensable en una pequeña proporción. Y por otro lado tenemos los factores de crecimiento, como por ejemplo las vitaminas, fundamentalmente en las bacterias lácticas ya las vamos a ver, aminoácidos, purinas y demás. Bueno, con respecto a la catálisis y enzimas, algo les había explicado con respecto a cómo funciona, digamos, una enzima con su postrato, que se encuentran de manera complementaria, formando el complejo y esto va a dar lugar a los productos. ¿Por qué muchas veces este tipo de reacciones son catalíticas? Bueno, muchas veces estas reacciones nos entregan energía. Y muchas veces las enzimas van a funcionar como un catalizador. Entonces a lo mejor la reacción se da, pero con una enzima la reacción ocurre de manera catalizada y con mayor velocidad. Vamos a volver a ver los compuestos altamente energéticos. Yo ya les había comentado del ATP, ya les había comentado cómo funcionaba esto. Es el transportador primario de energía. Y se genera a partir de reacciones exotérmicas. ¿Por qué? Porque se produce el ATP a partir de reacciones exotérmicas. La célula necesita invertir energía para generar este ATP, que lo va a almacenar y después se va a utilizar para llevar a cabo reacciones que sean endotérmicas. También tenemos los derivados de la coenzima A, que poseen enlaces que cuando se rompen producen energía y esta energía se va a utilizar también en la síntesis del ATP. ¿Cómo se obtiene el ATP? Vamos a ver algunos pasos detallados. Yo nunca les pido un mecanismo puntual, pero sí los vamos a ver como para que puedan entender la cuestión en general. Hay distintas maneras de obtener el ATP. Una de las maneras es a través de la fosforización a nivel de sustrato. ¿Qué significa esto? Que se va a sintetizar el ATP por catabolismo de compuestos orgánicos en pasos enzimáticos concretos. Es decir, son una serie de pasos de reacciones óxido de reducción que se dan de manera concreta. A este tipo de obtención de ATP le llamamos fermentación. Y es importante tener en cuenta que son reacciones redos, pero no se requieren a sectores exógenos de los electrones. Quizás esto hasta acá no les diga mucho, pero ya cuando veamos la clase completa vamos a hacer la comparación y por qué les remarco esto que es tan importante. En general, en las fermentaciones son procesos concretos, con lo cual una especie se oxida, otra especie se reduce y ahí estuvo la transferencia de electrones. Entonces los electrones no quedan dando vueltas. Por eso no se requieren a sectores que retengan esos electrones. La energía que se genera se conserva como enlaces fosfato de alta energía y ahora lo vamos a ver en el proceso de glucóide. Otra forma de obtener el ATP es por fosforilación oxidativa. En este caso, el ATP se produce por una serie de acontecimientos que no están conectados de manera directa. Por eso vuelvo a remarcar. En la fermentación, en la fosforilación a nivel de sustrato son pasos enzimáticos concretos. En el caso de la fosforilación oxidativa es una serie de acontecimientos que no están conectados porque se producen incluso en distintos lugares de la célula. Esto es lo que da lugar al proceso que nosotros conocemos como respiración. En este proceso se necesita que haya un aceptor final de los electrones. Ese aceptor puede ser el oxígeno o puede ser otro oxidante. Cuando el aceptor es el oxígeno, hablamos de una respiración aeróbica. Cuando hablamos de que hay otros aceptores, hablamos de respiración. Pero es anaeróbica. Estamos cuidados con el concepto que muchas veces tienen que una respiración necesita sí o sí de oxígeno. No. Existen respiraciones aeróbicas y anaeróbicas. Y por otro lado tenemos la fotofosforilación. Se genera ATP, se produce por un gradiente de protones y en general esto lo van a producir a aquellos organismos que sean fotosintéticos. Pero no lo vamos a ver en detalle a esta tercera forma de obtención de ATP. Bueno. Vamos con la glucólisis y vamos a ver el ejemplo de la fermentación de la glucosa. Esta es una vía de fermentación que se la denomina la vía de Ender-Medier-Post o glucólisis o glucólisis. Y tiene distintos pasos. No nos volvamos locos con los nombres. Simplemente me interesa mostrarles algunas cuestiones importantes de todo este proceso. Vamos acá. Hay distintas etapas. Hay etapas que son de reordenamiento químico y hay otras etapas que son exclusivamente redo. En este caso la mayoría de los procesos son de reordenamiento. Fíjense cómo. Se utiliza ATP y se libera ADP. Pero acá hay un montón de reacciones que se van dando en cadena. Y finalmente se genera ATP. Estamos hasta acá. Acá tenemos una primera etapa y una segunda etapa. Es importante que en esta etapa 1 y en esta etapa 2 pasamos de la glucosa hasta llegar al piruvato. ¿Por qué les menciono? No me quiero meter, digamos, en todo el medio. Pero me interesa que reconozcan este piruvato porque ahora vamos a ver una cuestión más general. ¿Qué pasa en la etapa 3? Acá tenemos la glucosa que llegó al piruvato por todas estas reacciones. O sea, desde la glucosa, el piruvato tenemos la etapa 1 y 2. ¿Estamos? Una vez que se llega al piruvato, podemos tener condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Estamos hablando de un proceso de fermentación. ¿Estamos? En sí, la fermentación puede no requerir de oxígeno porque no necesitamos un aceptor final. Pero podemos estar en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. Si las condiciones son aeróbicas, vamos a estar en presencia de una fermentación. Digamos, los productos de esta fermentación son en general productos alcoholes. En su gran mayoría, etanol. Y hablamos de un proceso de fermentación alcohólica. Fíjense que en ambos casos estamos en ausencia de oxígeno. Ya vamos a ver qué es lo que pasa en presencia de oxígeno. ¿Estamos? A partir del piruvato, entonces, con ciertas condiciones, podemos, digamos, puede que los microorganismos produzcan etanol, entonces hablamos de una fermentación alcohólica, o puede que en estas condiciones anaeróbicas se produzca lactato. Y estamos hablando de una fermentación láctica. Ocurre sin oxígeno. No se necesita el oxígeno en este caso. Pero podemos tener, de acuerdo al tipo de microorganismos, una fermentación alcohólica o una fermentación láctica. Vamos a ver qué pasa en otras condiciones. En un rato. Acá les quiero mostrar. Hablamos recién de una coenzima. Y esta coenzima la vamos a ver en distintos procesos. ¿Sí? Que es el NAD. Y se llama, es la nicotinamida adenina dinucleótido. Es muy raro el nombre. Fíjense que esta es una coenzima que nos va, que la vamos a ver mucho en todos los procesos REDO. ¿Por qué? Porque el NAD gana un electrón, ¿sí? Se reduce formando el NAD H. Y después el NAD H nos puede llegar a liberar protones en otros procesos o volver a formar el NAD. Entonces, esta es una coenzima que va a acompañar a la mayoría de los procesos REDO. Bueno, lo que les decía recién. Esta coenzima la vamos a encontrar en dos formas. Una forma oxidada y una forma reducida. En donde puede aceptar electrones o donar electrones. Bueno, acá está un poco el funcionamiento. Y cómo funciona. Cómo la enzima, digamos, el NAD funciona como coenzima. En una reacción enzimática y pasamos del NAD al NAD H. Y ahora el sustrato, que inicialmente era un sustrato donador de electrones, termina siendo un sustrato oxidado. Entonces, siempre que participe el NAD, vamos a tener un sustrato. Participa el NAD y vamos a obtener el sustrato oxidado y además electrones. ¿Estamos? Acá les muestro algunos tipos de fermentación. Estos tipos de fermentación, repito, se dan en ausencia de oxígeno. O por lo menos no lo necesitan. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En algunos casos puede que esté el oxígeno presente o no. En otros casos no. Pero para este proceso no se requiere oxígeno. Dependiendo del tipo de producto, va a ser el tipo de fermentación que tengamos. Puede ser láctica, puede ser alcohólica, puede ser mixta. Vamos ahora a la fosforilación a nivel de sustrato. Cuando hablamos de la fosforilación a nivel de sustrato, ahora hablamos, digamos, estamos hablando de un proceso de fermentación. Vamos a ver algunas características generales. Dijimos que está acoplada la fermentación. Se produce ATP y NADH. Cuando se regenera este, se va a liberar un producto de fermentación. El dador y el aceptor de electrones son compuestos orgánicos. Y el aceptor es un compuesto endógeno. Se acuerdan que al principio les dije, no se necesita un aceptor exógeno de los electrones. Hay aceptores de electrones, sí, pero es un compuesto endógeno. Y hay que decir que el rendimiento de este tipo de fosforilación es un poco menor que el de la fosforilación oxidativa, que es la respiración. Vamos a ver entonces ahora la fosforilación oxidativa. Ya dijimos que hablamos de una respiración. ¿Qué ocurre? Digamos, ¿cómo se da este proceso? Se obtiene energía por la oxidación de sustratos reducidos, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, en donde el NADH va a transferir los electrones a un aceptor final exógeno. Entonces, en las respiraciones, en este proceso de respiración, se necesita un aceptor exógeno final de los electrones. ¿Qué características tiene? Vamos a ver que todo el proceso se da, digamos, el transporte de los electrones se da por una cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora no está en un proceso de fermentación. No tenemos esa cadena. Esa es la principal diferencia. Cuando la vía es, digamos, la vía de obtención de ATP a través de la respiración, tenemos una cadena transportadora de electrones. La obtención de energía justamente ligada a estas respiraciones se llama fosfolilacen oxidativa. ¿En qué consiste? Ya la vamos a ver. Pero a grandes rasgos, esta cadena transportadora de electrones produce un gradiente de protones y eso conduce a la formación de ATP. Ya lo vamos a ver. Bueno, habíamos dicho que se obtiene los quimiotropos y obtienen la energía a partir de las reacciones químicas. Pueden ser a partir de compuestos orgánicos o inorgánicos. Vamos a ver qué pasa con la respiración. De acuerdo a quién done los electrones, estamos hablando de organismos que pueden ser o microorganismos que pueden ser quimio-litótropos, si el donante es inorgánico, es una sustancia inorgánica, o quimio-organotropos, si el donante es una sustancia orgánica. ¿Estamos? Es un proceso de respiración. Dependiendo del tipo de microorganismo, va a depender de dónde, digamos, quién es este donante. Si es inorgánico, estamos hablando de un quimio-litótropo. Si es orgánico, quimio-organotropo. Eso por un lado. Por otro lado, dependiendo del aceptor final de los electrones, esto ya se los dije, vamos a estar hablando de una respiración aeróbica o anaeróbica. Siempre en un proceso de respiración, hay cadena transportadora de electrones, y hay un aceptor final de esos electrones, porque la cadena lo requiere. Ya vamos a ver el funcionamiento, pero cuando está la cadena transportadora de electrones, se necesita un aceptor exógeno de los electrones. Si es el oxígeno, es aeróbica, y si es otro, hay nombre, porque, a ver, en general, o es con el oxígeno, o los otros son muy puntuales, entonces, la clasificación es oxígeno o distinto de oxígeno. Dentro de lo que son distintos de oxígeno, hay distintas opciones que ya las vamos a ver. Y en ese caso es anaeróbica. Bueno, acá les muestro el final del cuento, digamos, o por lo menos la otra parte. Ya dijimos, la glucólisis es este paso en donde llegamos, es decir, la glucosa al piruvato. Condiciones anaeróbicas, podemos tener una fermentación alcohólica, o podemos tener una fermentación láctica. Eso lo vimos recién. En condiciones aeróbicas, ¿qué sucede? Este primer paso es igual, pero el piruvato, ya vamos a ver cómo, se va a transformar en acetil-CoA. Y este acetil-CoA va a ingresar en el ciclo de TREP para producir ATP. Acá estamos hablando de un proceso de respiración aeróbica. Estamos como para mostrarle todo lo que puede suceder. La glucosa se transforma en piruvato y a partir de ahí podemos tener fermentaciones en condiciones anaeróbicas, que pueden ser lácticas o alcohólicas, y en condiciones aeróbicas, en presencia de oxígeno, el piruvato se va a transformar en acetil-CoA y ese acetil-CoA ingresa al ciclo de TREP. Este es el ciclo de TREP o ciclo del ácido cítrico. Muchas veces no se lo he mostrado y muchas veces me preguntan cómo es, entonces por eso se los muestro. Pero no vamos a entrar en detalle. ¿Qué es lo importante? Si ustedes vean que el ciclo de TREP digo comienza, pero es un ciclo, ¿no? Pero tomamos la llegada del acetil-CoA, este acetil-CoA va a sufrir una serie de reacciones en donde fíjense cómo están involucrados el NAD y el NAD-H fundamentalmente. ¿Qué es la cadena transportadora de electrones? La cadena transportadora de electrones está asociada a las membranas. En algunos casos, a ver, en el caso de las células eucariotas esto puede ocurrir en las mitocondrias, no ocurre en las mitocondrias. En el caso de los prokaryotas que no tienen mitocondrias ni cloroflaso, ¿sí? Entonces, ¿quién cumple esta función? la membrana, ¿sí? La membrana. Consiste en una serie ordenada, ¿sí? De transportados, de moléculas que van a ir transportando, ¿sí? Van sufriendo oxidaciones y reducciones que son todas reversibles y van a ir transportando los electrones, ¿sí? Por eso es cadena transportadora de electrones. Hay distintos componentes, yo acá se los muestro, pero tampoco no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Pero quiero decirles que es toda una, digamos, una serie de proteínas que van trabajando en conjunto y en pasos ordenados. Y todas estas reacciones son reversibles, ¿sí? Las cadenas transportadoras de electrones, ¿cómo están formadas? Bueno, depende muchísimo dependiendo de cada especie, ¿sí? Esta que les muestro acá es una de las cadenas más sencillas en donde se conocen particularmente cada una de las proteínas con un nombre, con un, digamos, se conocen todas las secuencias. En otros casos son más complejas, ¿sí? Estos citocromos que son todas, que están constituyendo, la cadena transportadora de electrones está formada por los citocromos que son quienes van a ir transportando los electrones, ¿sí? Bueno, esto obviamente se va dando por una diferencia de potencial, entonces el citocromo va a transferir electrones, ¿sí? A otro que presente un potencial de reducción más positivo y puede aceptar electrones de un citocromo con un potencial menos positivo, ¿sí? Esto se va dando de manera espontánea y se va a generar el ATP por fosforilación oxidativa ligada a la fuerza motriz de protones que yo ya se las mencioné y que algo me preguntaron que por ahí no quedaba muy claro. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esto de la fuerza motriz de los protones. ¿Por qué estos protones nos llevan a la producción de ATP? Ya lo vemos. Como que les voy dando todos los conceptos y ahora lo vamos a ir viendo en detalle. Los hidrógenos vienen del Nath-H, ¿sí? Vieron que veníamos en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs entraba el acetil-CoA y sale Nath-H, este Nath-H va a ir a parar a la membrana. Ya se los voy a mostrar todo con un esquema. Se van a separar en protones y electrones. Los hidrógenos que vienen del Nath-H se separan en protones y electrones. Los electrones entran en la cadena transportadora de electrones. Y los protones van a ser bombiados al exterior. Si se pierden con esto, esperen un segundito la explicación porque después se los muestro con un graficito. Si lo pueden escuchar las veces que quieran. Entonces, los protones vienen del Nath-H, perdón, los hidrógenos. Se separan en protones y electrones. Los electrones entran en la cadena y los protones son bombeados al exterior. Al final de la cadena transportadora el aceptor se reduce. el uso de los protones en la reducción del oxígeno. El oxígeno se reduce a agua usando protones. Y estos, digamos, se bombean estos protones al exterior y esto va a generar que afuera de la membrana en el exterior se van acumulando los protones y en el interior se van a ir acumulando los oxidrilos. La membrana es impermeable a los protones. No pueden entrar directamente a la célula. Por eso se genera el gradiente porque se van a ir acumulando a medida que la cadena transportadora va funcionando se acumulan todos los protones en el exterior. Se crea el gradiente electroquímico de protones. Este gradiente digamos un gradiente de pH este potencial electroquímico va a generar un estado energizado de la membrana. Acá lo vemos pero no los quería asustar con este dibujito es como que tienen que mirar las dos cosas juntas. Fíjense acá esperen que me ubique acá estamos. Este es el ciclo de Krebs. A ver acá tenemos el piruvato acá está el piruvato que viene de la glucosa que genera el piruvato en condiciones aeródicas este piruvato se forma digamos se transforma en acetil-CoA y este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. ¿Qué sale del ciclo de Krebs? Bueno la FAD y la FAD-H es otra que funciona digamos otra coenzima que funciona muy parecida a la NAD-H estamos miren si quieren uno total la idea es la misma sale NAD-H acá viene el NAD-H y acá ocurre esto fíjense los protones salen estoy repitiendo lo que les decía recién pero en el gráfico los protones salen y los electrones entran en la cadena todo esto que les estoy marcando el complejo 2 la coenzima Q el complejo 3 el citocromo y demás es toda la cadena transportadora de electrones hasta que llegamos acá y lo que también les decía recién los protones se van acumulando afuera de la célula fíjense qué es lo que pasa al final cuando todos estos protones fíjense en el complejo 5 este complejo 5 es una ATP-ASA es una digamos es todo un complejo que va a generar ATP pero requiere de la fuerza de estos protones por eso toda esta cadena lo que hace es bombear los protones afuera para que se genere el gradiente para que estos gradientes digamos entren acá y formen el ATP y ahí tenemos la generación del ATP bueno acá todas aclaraciones para que las vean las lean y las analicen mirando el grafito esta cadena que transporta electrones es un mecanismo para ir pasando los electrones de un complejo a otro se le llama complejo multienzimático porque a su vez cada complejo enzimático tiene todo un mecanismo interior que no lo vamos a ver y por eso es multienzimático el NADH y el FADH que funcionan de la misma manera vienen del ciclo de Krebs y van a ceder los electrones son digamos nos van a entregar electrones el paso de esos electrones de un complejo a otro van generando la energía para bombear los protones al exterior al espacio intermembrano y al final estos protones van a entrar al interior a través del complejo multienzimático 5 que es el último que yo les mostré y toda esa energía se utiliza para formar ATP es muy complejo todo el mecanismo yo traté de hacérselos lo más simple posible por eso no quise entrar en detalle en el ciclo de Krebs en toda la glucólisis porque me interesa digamos una visión macro que acá de nuevo la tenemos yo les puse los dos dibujitos porque algunas cosas me gustaban más de otros por ejemplo este grafiquito tiene más detalles pero no aparecía el último complejo el multienzimático 5 pero es más o menos lo mismo fíjense que acá está el agua acá aparece esto de la membrana y fíjense que esta cadena transportadora de electrones está en la membrana ¿para qué sirve este gradiente de protones? bueno es un transporte activo ligado al sinporte de iones me van a permitir también por ejemplo la rotación del motor del motor flagelar ¿se acuerdan que vimos nosotros cómo funcionaba el flagelo? bueno hay proteínas y hay todo un complejo ¿se acuerdan las proteínas MOT las FLI y demás que van a actuar a partir de un determinado gradiente de protones porque necesitan energía ¿sí? y también este gradiente de protones se utiliza para formar ATP ¿estamos? a grandes rasgos ¿qué diferencias hay entre la fosforilación que es a nivel del sustrato y la fosforilación que es oxidativa? estamos hablando de la fermentación yo les decía que son pasos digamos reacciones redox que se dan de manera concreta ¿sí? en donde no hay un aceptor en el caso de la respiración esto ocurre todo a nivel de la membrana en donde la membrana todo lo que vimos recién toda la cadena transportadora de electrones genera una membrana polarizada o energizada ¿sí? ¿por qué? porque tiene todos los protones en el exterior ¿sí? a medida que el ATP se va transformando en ATP esos protones van a ir disminuyendo y vamos a tener una membrana menos energizada ¿estamos? pero esta polarización de la membrana se da a partir de la cadena transportadora de electrones que existe en este tipo de fermentación perdón de fosforilación en la respiración y esta cadena transportadora de electrones no está presente en los procesos fermentativos ¿estamos? esta cadena transportadora de electrones solo la tenemos en los procesos de fosforilación oxidativa ¿sí? recuerden esta fosforilación oxidativa se puede dar en presencia o una ausencia de oxígeno ¿sí? porque la respiración puede ser aeróbica o anaeróbica dependiendo de quién sea el aceptor final de los electrones ¿estamos? bien bueno justamente en una respiración anaeróbica tenemos cadena transportadora de electrones pero el aceptor final de los electrones es distinto al oxígeno ¿sí? ahí les dejo algunos ejemplos bueno a ver acá como algo general a partir de proteínas de polisacáridos de lípidos y de nutrientes a partir de los procesos de digestión ¿sí? se van a obtener a partir de las proteínas se obtienen aminoácidos a partir de los polisacáridos se van a obtener los monosacáridos y a partir de lípidos se obtienen los ácidos grasos y a partir de las vías de degradación se va a ir obteniendo el acetil-CoA que es el que entra en el ciclo de Krebs ¿sí? bueno y acá está conectado que esto ya lo vimos ¿sí? el ciclo de Krebs es el que me va a generar el NADH que es el que entra en todo el proceso de la fosforilación oxidativa para generar el ATP es importante tener en cuenta que un microorganismo puede utilizar más de un mecanismo para obtener energía entonces hay algunos microorganismos que son estrictamente anaeróbicos ¿sí? hay algunos microorganismos que pueden alternar entre una respiración aeróbica o anaeróbica dependiendo de la disponibilidad de aceptores que tengan y a su vez hay algunas bacterias que pueden utilizar un mecanismo fermentativo y también pueden realizar una respiración aeróbica o anaeróbica ¿de qué va a depender esto? fundamentalmente depende de toda la maquinaria que tenga el microorganismo ¿sí? aquellos que son estrictamente anaeróbicos ya los vamos a ver incluso en algunos casos el oxígeno hasta les es tóxico ¿estamos? porque no tienen una maquinaria para poder digamos metabolizar de alguna manera el oxígeno ¿sí? lo importante es que los microorganismos pueden utilizar más de un mecanismo entonces puede que un microorganismo sea aeróbico pero también anaeróbico o facultativo o estricto ya vamos a ver puntualmente todas esas clasificaciones bueno acá un poquito a través de un resumen les muestro todo lo que lo que conlleva un proceso anabólico dijimos que un proceso anabólico era un proceso por el cual la célula se construye a partir de sus nutrientes ¿qué quiere decir? cómo la célula o la bacteria genera todos sus componentes celulares ¿sí? bueno acá podemos partir de microorganismos que sean heterótrofos ¿qué significaba que sean heterótrofos? que utilizan el carbono orgánico como fuente de carbono en general la glucosa ¿sí? a partir de este compuesto orgánico se generan si ustedes se fijan en los nombres que no no es que se los tienen que aprender pero fíjense que todo esto es lo que aparece en la glucólisis y todo esto se usa ¿estamos? yo no entré en detalles porque simplemente les dije de la glucosa llegamos al piruvato ¿sí? pero todo esto se utiliza ¿por qué? porque todos estos componentes que son generados a partir de la glucólisis y en el caso de los autótrofos también por otros mecanismos se generan todos estos intermediarios ¿sí? en el caso de los autótrofos no usan glucosa pero utilizan carbono inorgánico como fuente de carbono y lo mismo llegan a estos derivados de una u otra manera a lo mejor no exactamente a los mismos pero a partir de estos derivados con los carbohidratos se van a sintetizar los polisacáridos con los ácidos vamos a terminar en la síntesis de lípidos ¿sí? con aminoácidos proteínas con los nucleótidos los ácidos nucleicos y así se van a ir formando todos los componentes celulares ¿estamos? es como para darles un pantallazo en general repito no necesariamente estos intermediarios que no hace falta que se los aprendan pero digo esto es el proceso anabólico ¿sí? como a partir de carbono fundamentalmente porque la mayoría de los componentes contienen carbono ¿sí? ya sea orgánico si es heterótrofo o inorgánico si es autótrofo se generan una serie de intermediarios que van a ir dando lugar a la síntesis de los distintos componentes ¿sí? bueno gente hasta acá llegamos esta clase es corta como yo trato de hacer digamos aproximadamente 40-45 minutos pero pueden verla y volverla a ver como para sacarse dudas y lo discutimos en la próxima clase que nos encontremos nos vemos chau chau Gracias.